Todos los 15 y los 30 de cada mes se hacen capacitaciones sobre el uso de extinguidores. Es una certificación que le está pidiendo el Ministerio de Trabajo a los locales comerciales. Entonces, bueno, lo establecimos así todos los 15 y los 30. Entonces la gente viene, son gratuitos. Lo único que tienen que traer es su propio extinguidor porque, o sea, el vaciarlo a veces tiene un costo. Más si se están venciendo, siempre les decimos un extinguidor cada dos personas. Gaby, es importante saber cómo utilizar el extinguidor, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí la gente cree que es algo simple, lo colgamos y nada más. A mí me gustaría hacerle las notas mejor a los que participaron recién y qué aprendieron y si les sirve o no, para qué. Bueno, contame qué es lo que los bomberos enseñan particularmente. Les enseñamos sobre las clases de fuego, cómo elegir el tipo de extintor, cuál es el poder del extintor, es decir, qué capacidad tienen con ese extintor para apagar. Y sobre todo, qué tipo de fuego pueden apagar con diferentes tipos. Gaby, imagino que debe haber un montón de gente que tiene el extinguidor en su comercio y que no ha hecho este curso. Sin lugar a dudas, y lo que nos ocurrió hoy, tiene un extinguidor nuevo, o sea, que lo ha recargado hace un mes y no funciona. Por diferentes causas, pero hay que revisarlos periódicamente. Bueno, invitamos entonces, fundamental, es obligatorio, 15 y 30. Los 15 y los 30 de cada mes, los cursos son gratuitos, lo único que a veces siempre esperamos que vengan 3 o 4, porque si no tenemos que hacer todo para 1 o 2 personas, nos cuesta a nosotros el trabajo conseguir instructores y elementos. ¿Se puede sacar una especie de turno aquí mismo? Sí, sí, hay una planilla, uno viene, se anota y listo. La verdad que es la primera vez que tengo un contacto con un extinguidor de la manera que se usa. Siempre estuvo en los negocios y todo, pero nunca lo habíamos usado. Y ahora, con este requerimiento que tiene el Departamento de Trabajo, vinimos a hacer este curso. Muy bien, gente muy amable. Es bueno aprender todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, algo que no imaginamos, que es identificar el tipo de fuego que tenemos. Sí, 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 la verdad que todo muy explicativo y bien para que haya un poquito más de seguridad en el negocio y ese tipo de cosas. Mariano, ¿recomendás el curso a otros comerciantes que deben hacerlo? Sí, sí, claro. Más allá de la norma que exige que lo hagamos, es bueno para tener el conocimiento de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo.